La sombra del payaso juega con tus cabellos. Vi tu payaso detrás de la luna. Con él, los otros personajes han bajado por la cuerda de luz hasta llegar al mar. Ninguno sigue las instrucciones. Parecen voces bajo la luna. Al niño del pasado que hurga en ti, no le gustan la soledad ni los amaneceres. Sabes que él no está orgulloso del presente. Solo quiere seguir en la construcción del eterno castillo de arena. Y tú siempre regresas a aplastar las palabras dichas en la oscuridad. He visto a los caballos desbocados en las ciudades. Los inquietos animales perdidos en el perfume de cualquier mujer. Y el desenfreno en las nubes que habitas, consumes y te consumen. Leí todas las dedicatorias a quien te regresa del soufflé que te contiene. Pero esa noche fue uno de tus personajes. Moviste los dedos y me ofreciste a mitad de la noche. Convertida en una moneda prestada al hermano necesitado. Con placeres compartidos decidiste mi destino. Caí en el suelo con millones de pequeños rostros. Reían a carcajadas como el payaso de tus cuentos. Sonreías frente a todos y me perdí en la sombra de ese payaso. Para no salir a amar de nuevo.